Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y hoy os traigo la segunda edición de vuestras dudas resueltas. Esa sección del canal en la que vosotros dejáis vuestras preguntas sobre The Division 2 y yo os las respondo como mejor puedo. Para quien no lo sepa, el funcionamiento de la sección es muy sencillo, vosotros dejáis vuestras preguntas en los comentarios de este vídeo y la semana que viene respondo a todas con otro vídeo igual a este. Tal y como dije en la primera edición, depende de vuestro apoyo al formato que siga subiendo esta sección. Así que si os mola, dejad vuestro like, suscribiros y compartir el vídeo. Y por supuesto, dejad vuestra pregunta que estaré encantado de responderla. Dicho esto, no me rollo más, vamos a ponernos cómodos, ¡que comenzamos! ¿Cuántos vendedores hay en el juego y qué ruta es la más rápida? Pues la respuesta es que hay actualmente 9 vendedores en el juego. La ruta sería la siguiente. Tenemos 3 en la Casa Blanca y Naya en la mesa de crafteo, el vendedor de la entrada de la Casa Blanca y el vendedor del clan. Luego nos iríamos al asentamiento del teatro, donde tenemos otro vendedor. El siguiente paso sería largarse a la entrada principal de la zona oscura a este. De ahí nos marcharíamos a la entrada principal de la zona oscura a sur. La siguiente parada estaría en el asentamiento del campus. Y por último nos iríamos a la zona oscura a este. Eso haría 8 vendedores. El noveno es la esquiva casi mendoza, la corredora de armas. Esta es un poquito más complicada de encontrar, pero si veis este vídeo que subí hace unas semanas, seguro quedáis con ella. A veces también aparece sin previo aviso por el mapa, así que estad muy atentos cuando la abráis. TomSP pregunta ¿Por qué hay tanto lag en el juego? Bueno, al ser un juego online es inevitable que en algún momento haya lag. Yo también lo he sufrido y la verdad es que ha habido un par de ocasiones en las que tuve que dejar de jugar porque efectivamente era injugable. Normalmente el lag está relacionado con el número de jugadores por servidor o con tu conexión con el mismo. A veces el lag se soluciona muy fácilmente cerrando el juego, volviendo a entrar y esperando a que te conecte a un mejor server. Pero si haciendo esto no se soluciona, lo mejor es dejarlo durante unas horas y dedicarse a otra cosa. Jairo pregunta si el talento herrero requiere 7 atributos fijos de armadura o 7 o más. Tal y como señala el propio talento, requiere 7 o más atributos de defensa. Nunca un talento en The Division 2 os va a pedir un número exacto de atributos. Siempre será un número límite que no podréis sobrepasar o al que tendréis que llegar como mínimo. Kalin86 pregunta ¿Qué es la recompensa suministros SHD sin marcar? Esta recompensa la dan algunos proyectos diarios. No puedo ponerla en pantalla porque casualmente no tengo ningún proyecto que me la dé. Es tan sencillo como objetos aleatorios. Algunos proyectos te aseguran una pieza de armadura o un arma como recompensa. Los suministros SHD sin marcar se refieren a que puede caer cualquier objeto. De hecho, una vez conseguida la recompensa, podrás identificarla en el inventario por ese mismo icono que aparece en el proyecto. Jorge Eliezer pregunta ¿Dónde puede ver los sitios en los que están las piezas exóticas? In-game no existe esta opción. Lo mejor es ver tutoriales y guías de YouTube. En este canal tienes guías para conseguir todos los exóticos del juego, así que puedes echarles un vistazo si quieres. Dani Fernández pregunta por tablas con atributos máximos. La mejor tabla que he encontrado que esté actualizada y en castellano se la debemos a Morpho, un jugador español. Podéis seguirlo en Twitter mediante este usuario, MorphoPS4. La tabla la encontraréis en su timeline. Simplemente le dais a descargar la imagen y listo. Fran Raquel pregunta sobre ¿Qué pasa con el equipo que estaba por encima de 500 puntos tras la actualización? Bueno, como hemos podido ver, este equipo vuelve a la puntuación 500 y puede seguir recalibrándose en el atributo o talento que anteriormente habíamos elegido. Lo que pasa es que puede recalibrarse mucho más allá que antes, como el resto de las piezas nuevas que nos vayamos encontrando ahora. De hecho, podemos ver una barrita que señala lo mejorada que está una pieza. Mi queridísimo Jacobo Aguilar me deja un par de preguntas. Desde aquí, un abrazo amigo mío y me alegra volver a leerte. Su primera consulta es que, al hacer Cuenca Tidal una segunda vez, Wyvern vuelve a tropearnos el proyecto para obtener los planos del set preparado para todo. Si ya tenemos hecho este proyecto y hemos obtenido los planos, ¿sirve para algo volver a realizarlo? Para mí esto es un bug que no han arreglado. Si te vas a las recompensas, son exactamente las mismas, los mismos planos y nada extra, ni siquiera experiencia. Así que, en mi opinión, es absurdo volver a realizar este proyecto y es mejor guardarse los componentes para crear el set. La segunda consulta es muy pero que muy interesante. En The Division 1 usaba un M700 carbón para hacer Quick Scope tal y como yo recomendaba, pero en The Division 2 no logra hacerlo. Recordemos que el Quick Scope consiste en salir de cobertura tan solo un momento para realizar un único disparo y volver a ella enseguida. La respuesta es muy sencilla, Jacobo. En The Division 1 teníamos un talento llamado Equilibrio, que era el que nos permitía cerrar en un Santiamen la retícula. Gracias a este talento podíamos reventar cráneos de enemigos con un francotirador mediante el Quick Scope, no gracias al M700 carbón, sino gracias al talento. Lo que sucede es que el M700 es el franco que más daño hacía en ese juego y por eso lo recomendaba. En The Division 2 el francotirador más dañino es el Model 700 y también la carabina M44, si no recuerdo mal, y si no contamos a Nemesis, por supuesto. Desgraciadamente no tenemos en The Division 2 un talento parecido a Equilibrio de The Division 1 y tampoco podemos apuntar con los francotiradores sin meter mira. Así que hacer Quick Scope es mucho más lento en The Division 2, pero sigue siendo posible. Por otra parte, Erison deja un par de preguntas. La primera, ¿qué subfusil y rifle de asalto son los mejores? Para mí, como subfusiles, la Vector o el T821. Y como rifles de asalto, P416 y AK del Mercado Negro. Todo dependiendo de si tus necesidades son de alto DPM o de alto daño por bala. La segunda pregunta es ¿qué talento os recomiendo? Pues tenso en subfusiles y optimista en rifles de asalto. Pero también depende mucho de la build, así que esto es más bien orientativo. Matías Marinzalda pregunta ¿qué es la raid y qué requisitos necesita para jugarla? Bueno, la raid es una cosa muy mala a la que los niños pequeños no tienen que acercarse, así que corre rápido y lejos. Si aún así te atreves a jugarla, te diré y a todos que necesitáis un equipo de 8 personas y todas y cada una de ellas tiene que tener puntuación de equipo 490. La raid es el contenido más duro PvE que os podréis encontrar en The Division 2, tal y como pudisteis ver en los directos de ayer que os estoy poniendo en pantalla. Muchos de vosotros preguntáis por la puntería y el retroceso y estáis preguntando por ejemplo si mejorar la puntería mejora la adquisición de blancos, agrupación de impactos, seguimiento de objetivos y velocidad de cierre de la retícula. La respuesta es que la mejora en puntería simplemente mejora lo centrada que está la retícula, haciendo que los disparos se desvíen menos de su centro. La adquisición de blancos y el seguimiento es más cosa del autoapuntado del juego si lo tenéis activado o de vuestra habilidad. Y la agrupación de impactos depende más del retroceso y de tu habilidad para sostenerlo en un punto óptimo. La velocidad del cierre de la retícula sin embargo diría que es más estándar. No parece que haya ningún stat que afecte a esta característica. Y por último a este respecto, Manel pregunta por la diferencia entre puntería y estabilidad. Pues la puntería es la precisión con la que la bala va al centro de la retícula y la estabilidad es la capacidad del arma o la tuya propia para mantener la retícula en un punto fijo. Así que sí, no son lo mismo pero una ayuda a la otra. Espero que con todas estas respuestas haya quedado todo más claro respecto a puntería y estabilidad. Andrés Alberto pregunta cómo es mejor comenzar el mundo 1, hacer misiones o entrar en la zona oscura por equipo. Mi respuesta es que las misiones te dan diseños de mods o de equipo que es mejor tener lo antes posible. Así que yo comenzaría haciendo todas las misiones. Si una vez hechas no has logrado equipo para aumentar el mundo, entra en la zona oscura. En general el PvE te prepara para el PvP, pero para gustos colores. Ah, también pregunta cómo se llama la canción de cierre de mis vídeos. Su título es Kick It Up Bumps y es de Audionatics. MW3 Mafia pregunta dónde se obtienen mejores mods de nivel 19. La respuesta es que no hay que buscar mejores, sino la forma más rápida de obtenerlos. Porque los mods siempre son los mismos. Y esa siempre va a ser la ruta de farmeo de suministros SHD. Así que hacedla una vez al día si os da tiempo. Fernando Luzardo pregunta dónde conseguir una llave Allen. Es curioso porque este objeto es de los más chungos de conseguir en el juego. Es como una lotería que te toque. Yo me he encontrado algunas revisando cajoneras como las que vais a ver. Que están a la salida del piso franco llamada a la libertad. Pero el loot es aleatorio. Así que es cuestión de patearse la ciudad en busca de estas cajoneras. René por su parte tiene bugueada la máscara de cazador fantasmagórica. Esta máscara es una de las cuatro que podemos obtener en los cazadores del árbol de navidad. La forma de volver a encontrarse con este cazador y con muchos otros. Es ir al mundo de otra persona que no los tenga aún hechos y matarlos ahí. Así que ánimo y suerte. Arturo comenta que en el actual parche los mods genéricos serán nerfeados. Y así es. Han pasado de dar un 6% de daño de arma a dar un 5%. ¿Qué sentido tiene seguir buscando estos mods? Pregunta. Pues el sentido es muy sencillo. Estos mods de daño de arma se pueden meter en ranuras de defensa o de potencia de habilidades. Así podemos seguir aumentando el daño de nuestras armas a costa de ocupar estas ranuras con estos mods genéricos. Paulo Wolf pregunta si el atributo de daño a élite solo aparece en las máscaras. La respuesta es que sí. Solo en las máscaras podemos encontrar el daño a élites como atributo. Así que es indispensable para el PvE lograr tener una máscara con daño a élites. La mejor que podemos tener es la gila con contundente. Pudiendo alcanzar en total solo con la máscara hasta un 61% de daño a élites. Y encima un mod de protocolo utilitario. Por otra parte muchos preguntáis dónde está el plano de Nemesis. Me temo que el plano solo puede conseguirse en el hotel Grand Washington invadida. Matando al primer jefe colmillo negro llamado Pac. Así que hay que esperar a que esté invadida la misión para poder conseguirlo. Alex, un abrazo amigo mío, pregunta si las llaves de facción se comparten entre personajes. La respuesta es que no. Necesitas farmear llaves con el personaje actual para poder abrir cofres de facción. Sergio Lima pregunta por qué las armas de mano de las especializaciones tienen una puntuación de equipo tan baja y si se puede aumentar esa puntuación. La verdad es que no se podría aumentar ya que son armas, no equipo. Y lo único que podemos cambiar son los talentos. Digamos que esas armas son más de coleccionismo que otra cosa. Veremos si en el futuro los desarrolladores se animan a darnos algún extra por usarlas o alguna forma de llevarlas a Mundo 5. Wilson pregunta por el NPC que según los desarrolladores hay en conflicto y cómo encontrarlo. Me pasé una mañana entera jugando solo en conflicto para tratar de dar con él y no obtuve resultados. Así que no puedo responder a esa pregunta por ahora. Y ya para acabar, Jesús me pregunta cuándo me compraré un PC para ver mis vídeos en Full HD. Mi respuesta es la siguiente, en el banner del canal tenéis los enlaces a Patreon y Paypal. Cuanto más os animéis a apoyar al canal, antes podré mejorar mi equipo y hacer mejores vídeos. Así que no puedo deciros otra cosa. Y con esto acabamos esta segunda edición de vuestras dudas resueltas. Espero que os haya resultado útil. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, compartir el vídeo y suscribiros que eso siempre ayuda. Y lo dicho, para ayudar aún más al canal tenéis los enlaces a Patreon y Paypal en el banner. Muchísimas gracias por ver el vídeo, que tengáis un gran día y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!